El reuso de materiales obsoletos o con desgaste es lo que provoca las averías y fallas que se presentan en la red de alumbrado público, informó la Dirección de Mantenimiento e Imagen Urbana del municipio de Oaxaca de Juárez. Uno de estos casos son las luminarias que se mantienen prendidas las 24 horas del día en calles del centro de la capital. O sea, cuando nos dicen que hay alguna falla en ese sentido, y más en el centro, de un día para otro se atiende. Al estar integradas a una red, las lámparas tienden a presentar fallas en común, por lo que es normal que varias luminarias se mantengan encendidas. El caso más reciente de este tipo fue el suscitado en la calle de Armenta y López, en el tramo que va de la calle Rayón a la calle La Noria. Sin embargo, ciudadanos reportan que esa misma falla ocurre, en ocasiones, en postes de la plaza de Santo Domingo. El circuito es grande y entonces nos abarca una calle media, ¿no? A la vuelta. Entonces, eso nosotros lo atendemos de manera inmediata. De acuerdo con Raúl Álvarez Castillo, encargado de esta dirección, este tipo de fallas son comunes, por lo que se les brinda atención inmediata. También señala que esta clase de averías derivan del acopio y uso de material de segundo uso, es decir, del aprovechamiento al máximo de piezas con desgaste que aún son funcionales. No son problemas de uso normal de la fotocelda. Entonces, lo que se hace es cambiar la fotocelda. Finalmente, apuntó que el hecho de que las lámparas estén encendidas todo el tiempo no implica un mayor gasto en el consumo de la energía para el ayuntamiento, pues el gobierno recibe el suministro por una tarifa fija, por lo que queda totalmente descartada la versión ciudadana, que indica que el excedente en el consumo se les cobra en sus recibos a los contribuyentes. Se cobra a través de Comisión Federal de Electricidad una cuota fija. En este caso no se incrementa el costo. Tampoco se reduce si deja de funcionar una luminada, porque es como nosotros, en nuestro caso particular, si yo no prendo ninguna luz y no tengo refrigerador, pues mi recibo no va a llegar a los 50 pesos, que es la cuota mínima. Con imágenes de Adrián Rodríguez y Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.